Apéndice Apostillas psicológicas al tema del amor 1. Celos Los celos constituyen un claro signo del amor entendido como querer. 2. Expresan el temor ante una pérdida, posible, real o imaginaria, en relación con la persona amada. Los celos surgen con el previo sentimiento de posesividad que ahora se ve amenazado o frustrado. 3. Cuando la persona amada ha sido considerada como una propiedad sobre la cual se tiene derecho exclusivo, entonces surge la posibilidad de los celos. 4. El fenómeno de los celos se inicia cuando el niño de corta edad se da cuenta que tiene un rival. 5. El siguiente hermano que viene en camino o que acaba de nacer. 5. Las atenciones que tenía ya no son exclusivas. Tiene que compartirlas y en algunos casos experimenta olvido o relegación. 6. Los celos entre hermanos son hechos cotidianos. Y, por supuesto, se deben al temor de perder el amor de los padres. 7. Entre novios y cónyugues también es normal el fenómeno de los celos. 7. La pareja busca la exclusividad. Y todo aquello que atenta contra ella provoca inmediatamente la típica relación de los celos. 8. Habría que señalar también el caso de los celos que ya no son normales. 9. Es decir, que ya no sólo expresan un temor de pérdida, sino que sobrevienen como consecuencia de otros síntomas de orden neurótico. 10. Me refiero a los celos por causas imaginarias o exageradas. 11. Uno es el caso normal del marido que siente celos porque ve a su esposa en íntimo abrazo con otro sujeto. 11. Y otro es el caso del marido que sospecha la infidelidad de su esposa porque un día llega tarde de su trabajo. 12. La persona excesivamente celosa prevé una posible pérdida por cualquier mínimo indicio, como puede ser un atuendo especial, un mínimo retraso o una especial atención a otra persona. 13. La explicación psicológica de este tipo de celos exagerados reside en el fenómeno de la proyección. 14. Fritz Perls, en su libro, Yo, hambre y agresión, ha explicado ampliamente este asunto. 15. El celoso proyecta en el ser amado una serie de sentimientos y deseos que son los que él mismo alberga en su interior. 16. Cuando el marido alimenta ocultamente el deseo de engañar a su esposa, pero no admite esos sentimientos en su nivel consciente, los traslada a ella, como si fuera la que deseara engañarlo. 16. En estas condiciones resulta muy difícil encontrar indicios que corroboren la supuesta actitud infiel de la esposa. 17. Paradójicamente, el celoso se delata a sí mismo sin saberlo. 17. Los niños suelen crecer bajo el signo del amor condicionado. 18. Si haces esto, te doy un premio. 19. Al poco tiempo aprenden y piden. 20. ¿Qué me da si lavo el coche? 21. Muchas familias viven bajo la ilusión del amor condicionado. 21. La psicología conductista ha propagado hasta el cansancio esta pauta de conducta que premia los actos buenos de los educandos. 22. La psicología conductista ha propagado hasta el cansancio esta pauta de conducta que premia los actos buenos de los educandos. 23. En la escuela, por cada respuesta buena se da un punto extra. 24. La efectividad del condicionamiento operante se puede constatar a cada momento. 25. Además, es completamente justo y adecuado el reconocimiento de una conducta positiva en los familiares o subordinados. 26. Lo que estamos criticando es que a esto se le llame amor. 27. El sofisma consiste en pretender llamar amor a esta pauta de conducta. 28. Dentro de poco estudiaremos que los niveles de la vida son los que se pueden hacer. 29. Los niveles superiores del amor se manifiestan como un acto incondicionado. 29. Si seguimos llamando amor a una actitud interesada es porque, después de todo, es el modo como se expresa la gente en general. 30. El amor superior es una donación del amante al amado. 31. En los niveles inferiores del amor encontramos una donación sometida a una condición. 31. Yo te doy con tal de que me des. 32. Si no me das, tampoco te daré. 33. Ya se ha vuelto normal la petición de un premio o de una recompensa si uno da algo. 34. La más frecuente condición que se pide es la reciprocidad. 35. Yo te amo. Procuraré tu bien. 35. Pero tú también tendrás que actuar conmigo de la misma manera. 36. En otros casos, la condición que se pide es una reciprocidad de género diferente. 36. El amor parecería sometido a una especie de contrato. 37. Yo te doy y te protejo. 37. Pedir reciprocidad en el amor puede ser un acto de justicia. 38. Pero ya no es el acto puro del amor incondicional. 39. Se trata de un amor condicionado. 39. Las variantes en la reciprocidad solicitada ocupan una enorme gama de posibilidades. 40. Yo te amo. Pero tendrás que someterte completamente a mi voluntad. 41. Yo te amo. Pero deberás ser mi voluntad. 42. Yo te amo. Pero me atenderás. Me mimarás. Me pasearás. Y me protegerás todo el tiempo. 41. En algunos casos se puede descubrir una oculta manipulación. 42. Javier, viudo desde hace algunos años, se enferma de gravedad. Y, por lo tanto, su hija María ya no puede realizar en el verano su anhelado viaje a Europa. 42. Al año siguiente vuelve a suceder lo mismo. 43. María es chantajeada por la enfermedad de su padre. 44. Cuando María sale con su pretendiente, el padre empieza a quejarse de algún padecimiento. 45. Javier adora a su hija. 45. Pero la condición que pide, sin expresarla abiertamente, es una absoluta fidelidad y sumisión de parte de la hija. 45. El varón domado. 45. El caso delatado por algunos sociólogos contemporáneos es el intercambio de seguridad familiar por placer sexual. 46. Esther Villar explica ampliamente en su libro, El varón domado, que una gran mayoría de mujeres son educadas. 47. Le hace amaestradas. 48. Con dos pautas de conducta. 49. Buscar un buen partido con una sólida posición económica. 49. La mujer suele tener a su marido en esa calidad de varón domado. 49. Si él no cumple los caprichos de ella, le retira la satisfacción sexual. 50. Cada vez que él se porta bien, en este caso, un regalito, un viaje, una fidelidad probada, 50. Ella accede a otorgarle su premio sexual. 50. El varón, en vista de su tendencia sexual tan ascendrada, 51. Suele quedar esclavizado ante los atractivos de la mujer. 51. En el fondo, se trata de explorar la necesidad de placer sexual, 51. Que el varón es desproporcionadamente mayor que en la hembra. 51. El varón es desproporcionadamente mayor que en la hembra. 52. El marido se hace esclavo de su esposa, si ésta sabe dosificar sus carencias sexuales. 52. Los dos se aman. 53. ¿Pero la condición es que cada uno satisfaga las necesidades del otro? 53. El divorcio sobreviene cuando el marido pierde la capacidad económica, 54. O cuando la mujer pierde sus encantos sexuales. 54. En realidad, cualquier fruslería puede acabar con un matrimonio basado en este tipo de amor. 55. Estamos hablando de un nivel 2. 55. En realidad, se trata de diversas aproximaciones a la verdadera esencia del amor. 55. La amistad es comprensión mutua. 55. Evidentemente, hay amigos interesados y simbióticos. 56. La amistad es comprensión mutua. 57. Pero todos sabemos reconocer y apreciar al verdadero amigo, el que sabe escuchar nuestras cuitas. 57. El que nos acompaña en las buenas y en las malas. 58. El que comparte su mundo interior con el propio y que, además, tiene un cierto instinto para reconocer y esclarecer nuestros repliegues internos. 58. La amistad es comprensión mutua. 58. Los amigos se comprenden mutuamente. 59. Comprender en ese contexto es mucho más que conocer. 59. Comprender significa saber penetrar en los significados internos del otro. 60. Calar en las verdaderas intenciones del otro. 60. Reconocer los valores del otro y, por si fuera poco, apreciar todo eso y mostrar la propia afinidad respecto a ese mundo interior del otro. 61. La amistad es amor porque cumple con la esencia de éste. 61. Unión. 62. La amistad es unión en el terreno de la comprensión. 63. Dos personas pueden hacerse favores mutuamente. 64. Pero esto no es todavía amistad. 64. Dos parientes y dos cónyuges pueden convivir muchos años, pero eso no es garantía de amistad. 65. En cambio, dos personas se ven una vez al año, pero en esa ocasión se cuentan sus cuitas, sus sentimientos y sus acontecimientos íntimos, 65. Con la seguridad de que el otro sí me va a comprender. 65. Esta es una verdadera amistad. 66. La amistad es, pues, una forma de amor. 66. Ahora bien, la comprensión casi nunca será en estado puro. 67. Puede estar acompañada con otras formas de amor, como la simbiosis, el interés, el afecto y también la generosidad, el amor sexual o el enamoramiento. 67. La simbiosis y el interés generalmente empañan el valor propio de la amistad. 67. La amistad mezclada con simbiosis produce una fuerte dependencia en un amigo respecto del otro. 68. La amistad mezclada con interés propio origina una actitud ególatra. 69. Se trata del amigo que solo quiere hablar de sus propios problemas y no deja al otro explayarse con los suyos. 69. La amistad mezclada con afectividad le da una tonalidad muy íntima y humana. 69. La amistad mezclada con amor sexual puede ser el caso de la pareja o el compañero. 70. En síntesis, lo ideal sería que los tipos superiores de amor, como son la generosidad y el compromiso, fueran acompañados con la amistad. 71. Es el caso de algunos cónyuges que no solamente realizan el amor sexual, el afecto y las caricias, sino que además son muy buenos amigos. 71. Quizá la mayor combinación de niveles de amor más buscada por la mayoría es el amor sexual. 72. Es la amistad que envuelve comprensión, afecto y cariño. 72. En ocasiones se une también la generosidad del nivel 9. 73. El amigo comprende y, si es generoso, se entrega sin regateos. 73. Este es el caso del amigo que auxilia al otro en las situaciones desesperadas, sea por enfermedad, accidente, penuria económica o muerte. 74. Cinco. Dificultades del enamoramiento. 75. Revisemos algunas consecuencias negativas del enamoramiento basado en la exageración de las cualidades del ser amado. 75. A. Ensoñaciones alejadas de la realidad. 76. El enamorado vive una fantasía con escaso o nulo realismo. 76. Sueña la conquista de un artista de cine. 77. Elabora fantasías con la reina de belleza de su escuela. 77. Las hadas y los viajes entre nubes son poca cosa en comparación con sus sueños color de rosa. 77. B. Pérdida de tiempo debido a la fantasía obsesiva. 78. En más de una ocasión quiere dejar su sesión de fantasías 79. Comprueba que no lo logra. 79. Descuida sus ocupaciones rutinarias y sus obligaciones laborales. 79. Está con sus amistades y todos notan que en realidad no está con ellos. 80. Solo quiere hablar de su asunto. 80. Toma de decisión. 81. El enamorado es capaz de abandonar su hogar, su familia y su trabajo con tal de permanecer al lado de su amada. 81. Las demás obligaciones suelen pasar a un segundo plano casi inexistente. 81. El enamoramiento es la emoción más absorbente y determinante que puede concebir una persona. 81. El enamorado está convencido de que persigue su propia realización, que quiere el beneficio de la pareja y que todos los obstáculos deben ser vencidos. 82. El enamorado está convencido de que persigue su propia realización, que quiere el beneficio de la pareja y que todos los obstáculos deben ser vencidos. 83. Actitud posesiva llena de celos y de manipulaciones. 84. El enamorado no tolera que otras personas quieran compartir el cariño del ser amado. 85. El enamoramiento suele mezclarse con los dos primeros niveles de amor que hemos descrito. 85. La simbiosis y el querer interesado. 86. En esa misma medida, el enamorado se las ingenia para obtener la exclusividad. 86. E. Desilusión y frustración cuando llega el momento de la toma de conciencia acerca del amor. 87. El enamorado se percata de que la ilusión que vivía y del alejamiento sufrido respecto a las cualidades reales del ser amado. 87. Esto puede suceder cuando ya ha contraído un compromiso matrimonial o incluso cuando ya se ha casado. 88. Muchos divorcios acontecen a raíz de esta toma de conciencia. 89. Si para entonces no se ha gestado el amor de amistad y, sobre todo, el amor de voluntad, el fin del matrimonio es la consecuencia más probable. 89. Cuando llega el momento de la desilusión, el enamorado tiene que enfrentarse a una realidad fría y áspera. 90. Su pareja ya no es tan bella y tan comprensiva. 90. Su carácter ya no es tan amable. 91. Sus reacciones ya no son tan armoniosas. 91. Sus gustos ya no son tan semejantes a los propios. 91. El enamorado se siente engañado y comienzan los resentimientos. 91. Las reclamaciones y las agresiones. 91. En este momento surge la oportunidad de una perspectiva no viciada por la ilusión del enamoramiento. 91. La consolidación de un matrimonio puede basarse en una realidad captada sin exageraciones, sin proyecciones, sin espejismos. 91. Desde el punto de vista de la psicología, interesan varios aspectos conectados con el fenómeno del enamoramiento. 91. El primero de ellos consiste en el juicio valorativo de dicho fenómeno. 91. Desde luego, hay que tomar en cuenta lo positivo que resultan esos momentos de dinamismo y de alegría que experimenta el enamorado. 91. Varias obras de arte. Varias acciones heroicas se han realizado precisamente bajo el influjo de esta embriaguez. 92. Sin embargo, subsiste el rasgo negativo de la ilusión y el autoengaño con la consiguiente decepción y frustración. 93. Si hacemos un balance de estos dos aspectos, la consecuencia que se infiere es obvia. 93. Hay que tener precaución ante un espejismo que puede resultar fatídico. 94. El ser humano siempre va a adosar una forma cognoscitiva en los datos recibidos. 95. Es propio de la naturaleza humana el conocimiento coloreado, siempre con un factor subjetivo. 95. Lo aconsejable es, entonces, analizar y comparar los juicios vertidos hacia el ser querido con los juicios originados en las personas que no están compartiendo ese enamoramiento. 96. Generalmente son más realistas estos últimos juicios. 97. No deja de extrañar la propaganda tan generalizada a favor del enamoramiento. 97. Parecería que se trata de una experiencia esencial en la vida de una pareja que busca el matrimonio. 98. Las personas que se atreven a levantar su voz en contra de dicha experiencia son de inmediato tachadas como ajenas a los aspectos humanísticos de la juventud, el amor y la felicidad. 98. Por mi parte, estoy convencido de que la futilidad de los juicios extremistas que apoyan exclusivamente uno de los dos polos planteados. 99. Por todo lo dicho, se puede concluir que el enamoramiento tiene elementos aprovechables, como es la energía súbita que experimenta el afectado, pero también puede ocasionar desilusiones y frustraciones contra las cuales hay que estar prevenido. 99. Diferentes combinaciones del amor sexual. 99. En el extremo opuesto a la vivencia del amor sexual, podemos detectar la prostitución, abierta o disimulada. 99. El acto sexual se utiliza entonces como un medio para conseguir otros beneficios, generalmente de orden placentero para el varón y económico para la mujer. 99. En estos casos, el amor brilla por su ausencia, aun cuando no sea imposible la mezcla con algunos de los niveles de amor que hemos estudiado. 99. El caso del varón domado también se da con mucha frecuencia. 99. La mujer maneja a su pareja con la promesa y la expectativa del placer sexual, y a cambio obtiene una compensación en su estatus, en sus ingresos económicos o en su seguridad social. 99. Es el caso típico de prostitución disimulada, que puede llegar a funcionar dentro o fuera del matrimonio. 99. El caso de los amantes es otra situación peculiar. 99. En la base encontramos una satisfacción de orden sexual junto con otros elementos, como simbiosis, sentido de propiedad, amistad, enamoramiento y ayuda en varios niveles. 99. El hecho de que esta relación suele darse con intermitencias dentro de un contexto de visita, y no de un trato permanente, otorga a los amantes ciertas ventajas y ciertas deficiencias. 99. La principal ventaja es que durante la visita, solo se revelan los aspectos positivos de la personalidad de ambos. 99. Al menos, es lo que intentan. 99. No es raro el caso de que los amantes solo pueden mantener la relación como tales. 99. No como cónyuges. 99. En cuanto se casan, se destruye la armonía que existía cuando eran amantes. 99. Por otro lado, la deficiencia más importante reside en la precariedad de la relación. 99. Esta fragilidad está sujeta a todos los vaivenes del temperamento y de las situaciones espinosas que vive toda persona. 99. Sin embargo, para algunas parejas esta fragilidad, esta ausencia de un contrato escrito, es la base de su estabilidad. 99. Pues en ella se finca un sentido de búsqueda, cuidado y conquista permanente, que suelen ser elementos descuidados por los cónyuges que se confían en la seguridad de un documento escrito. 99. Una de las coloraciones más importantes que puede tomar el amor sexual es la voluntad de compromiso. 100. Ver nivel 10. 100. Esta es la raíz de la estabilidad de una pareja, exista o no exista un contrato matrimonial delante de testigos. 100. Es una lástima que la celebración del matrimonio, civil o religioso, constituya un pretexto para una serie de deficiencias en la vida de algunas parejas. 100. El aspecto positivo del contrato matrimonial reside principalmente en el apoyo y la seguridad que se otorga a la pareja y a la familia contra las fluctuaciones del estado de ánimo y las circunstancias críticas que suele atravesar toda persona en evolución. 100. Pero lo negativo consiste en un cierto sentido de propiedad que suele adoptar un cónyuge respecto al otro y viceversa. 100. Esta es una variante de los dos primeros niveles de amor que hemos estudiado en este capítulo. 100. Una de las más negativas coloraciones que puede tomar la actividad sexual es la de vergüenza. 100. Muchas personas sienten un inexplicable sonrojo cada vez que se menciona un órgano sexual o una prenda íntima femenina. 100. Sin explicitarlo siquiera, la sensación que experimentan cuando se avecina un acto sexual es de temor, vergüenza y culpa. 100. La educación tradicional suele inculcar al niño y a la niña un sentido de maldad y de culpa. 100. Es de mala educación hablar de sexo en una reunión familiar. 100. Los órganos sexuales y las prendas íntimas de 100. Deben permanecer ocultas, etc. 100. Estos y otros muchos tabús sexuales consiguen que el superyo de algunos individuos se muestre muy severo y prohibitivo en todo lo referente a la actividad sexual. 100. Muchos casos de frigidez y de impotencia sexual pueden explicarse en función de estas prohibiciones que actúan desde el inconsciente. 100. Sobra decir que es muy recomendable la liberación de estos tabúes sin tener que caer en lo extremo opuesto. 100. Por último, la actividad sexual puede realizarse dentro de un ambiente de serenidad y de unidad plena. 100. El sexo en alfa es quizás una de las gratas experiencias de trascendencia y de éxtasis que puede vivir una persona. 100. El ambiente de afinidad, comprensión, donación y compenetración que en ciertas ocasiones se da como trasfondo del acto sexual es la que otorga a éste la calidad de amor sensible y de unión plena, que multiplica fuertemente el ya de por sí enorme placer propio de la actividad sexual. 100. 100. 100. 100. Gracias.